Vengo a mantener la seguridad de los riobardenses para mejorar su calidad de vida, dijo el Teniente de Infantería, Néstor Daniel Medina Lugo, al ser presentado como nuevo director de Seguridad Pública Municipal de Río Verde, en un contexto donde los delitos como homicidios dolosos han disminuido y aumentado los robos y la violencia familiar. Yo sigo siendo un oficial en activo, sin embargo la Secretaría de Defensa me otorgó una licencia para encargarme de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Río Verde, determinar que la seguridad en este municipio es algo primordial a la que hay que ponerle trabajo y a la que hay que meterle ganas. La sociedad en todos sus aspectos requiere de seguridad para el área laboral, para su convivencia familiar, en todos los aspectos se requiere tener una buena seguridad y nosotros vamos a tratar de contribuir para que se mejore la calidad de vida de los riobardenses. Medina Lugo dijo que la seguridad no es un tema desconocido y aunque cada municipio tiene su particularidad, la experiencia de 23 años como militar viene a abonar en mejorar las condiciones de bienestar en la población. Es un tema desconocido para mí, sin embargo cada municipio tiene su particularidad y es ahí en donde entra la labor de nosotros de contribuir específicamente con los delitos y con las faltas y con todo lo que conlleva a mantener la seguridad de los riobardenses en este caso. En rueda de prensa el alcalde Saúl Moreno Martínez dijo que el tema de la seguridad era una de las prioridades y a un mes de tomar posesión como sustituto dijo que cumplió con la promesa de encontrar mejores estrategias para ello. Hace algunas semanas dije que íbamos a tratar de fortalecer el tema de la seguridad pública municipal y esta es una de las primeras acciones que ya nos toca hacer en funciones y estamos fortaleciendo. El relevo que se está haciendo en la corporación es propiamente para fortalecer el trabajo que viene haciendo la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El secretario del Ayuntamiento Rubén González Juárez dio a conocer parte del currículum del nuevo jefe de la policía entre los que se encuentran sus estudios en el Colegio Militar y sus trabajos en la Policía Estatal de Tamaulipas y en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Ha también tenido cargos públicos en otros estados, en este caso fue delegado regional de la Policía Estatal acreditable en Tamaulipas y también comisario de Seguridad Pública Municipal en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Acerca del anterior director Jesús Rendón Sánchez, el alcalde dio a conocer que se suma al área de planeación y administración de la corporación para fortalecer la carrera profesional de los policías. En los últimos seis años, Río Verde ha tenido a cuatro militares como jefes de la Policía Municipal. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.